Primo, el bernaranjo con sabor a ganado en Montería Me siento contento con mucha alegría porque me encuentro aquí en el pueblo con la gente mía Y voy a beber, hoy voy a rumbear Y voy a beber y voy a rumbear Y voy a rumbear hasta el amanecer Bonito es beber, acompañado de una hembra Complaciéndole a ella y a uno también Y voy a beber y voy a rumbear Aquí voy a gozar hasta el amanecer Y allá en La Bárbara, Milton Guzmán, que usted bendiga mi hermano Para Ioni y Walter Viña, en Tenche Y le mandamos a Roberto Luis Díaz y a su querida Wendy Gómez Dios los bendiga Y esto va para Javier Hernández y Beatriz Martínez en La Guaripa Tanto trabajar para vivir bien Tanto lucha y lucha, hoy estoy de relax y motivado también Y voy a beber y voy a beber y voy a rumbear Y voy a beber y voy a rumbear Y voy a rumbear hasta el amanecer Bonito es beber, acompañado de una hembra Complaciéndole a ella y a uno también Y voy a beber y voy a beber y voy a rumbear Aquí voy a gozar hasta el amanecer Y voy a gozar hasta el amanecer No me emborracharé, yo me sé controlar Aquí amaneceré hasta que ya no más Y voy a bailar hasta el amanecer Hasta el amanecer yo voy a rumbear Para el preferido Rafael Pérez Jr. Sucre Sucre Para Gise, Eder Alfonso y el gran Jorge Alfredo Naranjo Y en la cuarenta veinte, José Requema y Juan Carlos de Hoyos, El Pierro ¡Jorge H commerce, eng Ughul litros! Tepete al amanecer naked Altar el amanecer Gracias.